El presidente Enrique Peña Nieto arribó a las 10.25 hora local a Vietnam, donde participará en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Luego de 20 horas de vuelo más una escala técnica en la terminal aérea de Nagoya, Japón, el avión presidencial TP-01 aterrizó en el aeropuerto internacional de Da Nang, donde fue recibido por una comitiva oficial. Cerca de las seis horas del centro de México, el mandatario mexicano sostendrá una reunión con el presidente de la República Socialista de Vietnam. En esta gira de trabajo, el presidente está acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía y de Alfonso Guajardo, y tendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Japón, Shinzo Abe, Singapur, Lee Hsang Long, y con el primer ministro de Australia, Malcolm Turbull. Peña Nieto participará en la sesión plenaria de los líderes de APEC con el Consejo Asesor de Negocios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en la mesa redonda con el ABAC. En el marco de esta gira, Peña Nieto se reunirá el viernes con los líderes de las once naciones que permanecen en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico tras la salida de Estados Unidos. Notimex.